Lo mejor del fútbol mexicano son sus jugadores, por eso regresan las Bimbo Cards. 54 nuevas tarjetas de edición especial con el campeón Pachuca y los mejores jugadores del torneo. Encuéntralas gratis en los productos Bimbo participantes. No lo olvides, con Bimbo el fútbol sabe mejor. Júntalas y aumenta tu colección.